Cuba Información La campaña Ya es hora, rompamos el bloqueo contra Cuba empezó hace dos años en Madrid y en el resto del Estado y la idea de esta campaña es denunciar el bloqueo genocida que el imperialismo de Estados Unidos lleva imponiendo a Cuba desde el 7 de febrero de 1962. Bueno, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están en retroceso o sea, se ha retrocedido en lo que habíamos avanzado con el gobierno anterior de los Estados Unidos y vemos que se han adoptado medidas que conllevan un recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y vemos también esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por tratar de aislar a Cuba. ¿Qué nos queda? Seguir resistiendo, seguir luchando y los cubanos nos sentimos extremadamente orgullosos de poder contar en esta lucha con millones de amigos en el mundo. Gente que nos acompaña, que sigue formando parte de un movimiento de solidaridad creciente, activo, no hay un paragón en la historia sobre un movimiento de solidaridad que haya pasado la prueba de tantos años tan activo. El primero es el bloqueo. Les dijimos, el bloqueo se mantiene y usted no lo ha levantado. Por tanto, dos países, cuando uno le tiene impuesto un bloqueo al otro es imposible que hablemos de relaciones normales. Segundo, nos tienen que devolver el territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo. Dos países no pueden tener una relación normal si uno de esos países mantiene una ocupación ilegal de un pedazo del territorio o del otro. Es imposible que haya relaciones normales. Tercero, tienen que eliminar los programas subversivos y de cambio de régimen en Cuba porque dos países no pueden tener relaciones normales si uno de ellos aplica planes para cambiar el régimen o el sistema político, económico y social del otro. Cuarto, que eliminaran las transmisiones de radio y televisión Martín. Violatoria de las normas internacionales también. Tenían que eliminar. No puede haber relaciones normales entre dos países si uno de ellos mantiene transmisiones ilegales hacia el otro para subvertir el orden legal y constitucional del otro. Por tanto, y además yo creo que ellos fueron buenos estudiantes y ellos eliminaron de su vocabulario la frase de que Cuba y los Estados Unidos estaban normalizando relaciones sino simplemente aceptaron nuestro término de que estábamos en un camino hacia la normalización de las relaciones. Jamás ha estado ni va a estar en la mesa de negociaciones ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con nadie ni uno solo de nuestros principios ni de política interna ni de política exterior. Y mientras otros llevan a otros pueblos guerras, armamentos, tragedias Cuba sigue, lo que Cuba manda es educación, salud pública, deporte, cultura nuestros médicos, nuestros maestros siguen sirviendo en las montañas en la selva de África, América Latina con ese deber internacionalista que siempre nos enseñó el cheque que nos inculcó Fidel en el cual nos sigue educando Raúl y siempre seguiremos expresando guste o no le guste nuestra solidaridad con la revolución bolivariana de Venezuela. El bloqueo no es ciencia ficción esto no es ciencia ficción porque hacer lo que nosotros logramos bajo esto no es tarea fácil y no debemos perder la perspectiva de que Cuba es un país subdesarrollado Cuba es un país del tercer mundo y que nosotros vaya a mí me gusta decir mucho que nosotros ocupamos el lugar 44 en la lista del desarrollo humano a nivel mundial y ojo detrás de nosotros hay varios países desarrollados o sea, nosotros estamos convencidos de lo que nosotros tenemos es algo que funciona para nosotros y también estamos convencidos de que hay cosas que tenemos que cambiar que hay cosas que tenemos que actualizar y por eso desde el 2010 estamos involucrados inmersos en lo que nosotros definimos como el proceso de actualización de nuestro modelo económico social. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina